Pero pues hay que darle seguimiento y más, porque supuestamente esto sucedió en Querétaro, ahí les va. Daniel Río Lobos, que es un ex académico, él estuvo, es un cantante que estuvo justo en una de las ediciones de la academia, está denunciando intento de asesinato en su contra, dice que sabe quiénes querían matarlo y que esto sucedió en Querétaro, ahí les va. Y él lo dice en su Twitter, nosotros no estamos más que informando. El pasado 27 y 28 de diciembre en la ciudad de Querétaro, desgraciadamente iba a sufrir un atentado contra mi vida, planeado por un grupo de personas, algunas desgraciadamente conocidas. Y continúa, si me salves porque tengo eso, precisamente mi misión es cantar y llevar un mensaje de amor. Así que la gente muy cercana y periodistas de espectáculos y mi familia sabe quiénes intentaron hacerme daño. Si algo me pasa a mí o a mi familia, se dará a conocer los nombres de este grupo de personas. Al principio me asusté mucho, ahora estoy triste, pero pronto estaré con fuerzas, más fuerzas que nunca, porque estoy convencido que el mundo necesita muchísimo amor y muchísima compasión. Es como que nos quedamos de a seis, ¿no? Pero además, este muchacho ya trae una referencia de estar con una vecina con un cuchillo y haciendo aspavientos y un merequetengue, así. Como si no estuviera bien, como si la violencia acude en él. Ajá, esto fue en el 2020, o sea, ya todavía tiempo atrás. Y es un muchacho que lo apadrinó, ¿te acuerdas? Juan Gabriel. Juan Gabriel, la padrinó, el del cuchillo. No, espérate. Y es nieto de un famoso cantante argentino. Por no decir un puñal. Un puñal. Ay, Grisga. Pues es que también se llaman así, ¿no? Sí, cuchillo. Ay, te digo. Ay, ay, te digo. Sí hay videos y todo. De hecho, la vecina sí lo demandó. Sí, claro. Porque estaba la cámara grabando. Porque lo amenazaba. Sí. Y rayó la camioneta y empezó a aventar todo. Y bueno, a hacer una serie de destrozos. Según esto, la denuncia sí procedió en el 2020. De hecho, con esto, él es muy... Pierde el control. Sí. Y lo llevaron a un centro de rehabilitación. Es correcto. Porque el niño sale. Ay, entonces, pues obviamente ya me queda en duda si es real su tuito, ¿no? No, o sea... ¿En qué momento lo escribió? No, o sea, hay que checar porque luego igual y... O sea, igual y... Exactamente, son historias, no sé... Cuando el río Lobos es por algo. Andas imparable, amiga. Me doy cuenta. Sí, ya me... Ya me dijeron varios. ¿Qué te pasa? Todo bien. Pues uno nunca sabe, solo por hoy. Ah, claro. Imagínate qué padre que digan. El último programa fue espectacular. Ay, changos marangos. Es Galván Marcano. Santa Cachucho. Son las 11 con 9 minutos, pues esta fue la gorda gorda. Muy triste, muy lamentable. Muy lamentable. Y yo me acuerdo bien, amiga. Ajá. Que decían, él canta súper bonito. Sí. Y como que cuando lo empezaron a vincular con Juan Gabriel, porque decían que era su pareja, todo como que se opacó. Le quitaron peso porque decían que estaba sustentado por el señor Juan Gabriel. Ay, gente. Y que era su parejita, o sea, que él había accedido a tener privilegios de algo que sí tiene, que canta. Híjole. Pero pues subió rápido. Pues miren, la verdad es que lo que sí es que, qué tristeza que suceda esto y qué bueno que no pasó a mayores. Y a mí me sorprende que mencionó Querétaro. O sea, nosotros vivimos aquí. No, pero miren, que se investigue. Yo creo que sí es importante porque si no sería alarmar de más. Seguimos con más de unas 11 con 10 minutos. Gracias a todos por sus mensajes. Todo su cariño. Carlos también dice que es un niño con una gran energía, igual que sus papás. Y por acá hay otra niña que viene cargada de pura buena vibra de esa tía Grace. Espérate, ¿están anotando? Sí, es cierto, sí, es cierto. Oye, la tía Grace, todos te mencionan, qué bonito. Qué padre. Yo sí sé el sexo, guajolotes. Tú fuiste de las primeras que se enteró que estaba embarazada. Más te vale, si no te corro como Pati Chapoja. Ándale. A Inés Gómez Montt. No te creas. Yo siempre, todo lo que se pueda desde el amor. Niña 12. Niño 9. Changos Marangos. Y con esto nos vamos. 11, 11, pidan su deseo. Arriba las manos. Venga. Vámonos con música. Chau. Arriba. No te creas. Gracias por ver el video.